Como cada martes recibimos pletóricos de alegría. Al científico, al científico. Al científico, muy bien, Malaguetón, por fin la pegaste. Al científico, nuestro adorado doctor Isidro Alberto Santana. No me la van a coger pique en el banco. Y punto, Alberto Santana. Mi doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy contento de estar acá, ya terminando el año. Ay, sí, doctor, el placer es nuestro, como siempre, de recibirlo. Cuéntenos todo que hay de nuevo. Como siempre, sus consejos, pre-cena navideña, me imagino. Sí, 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 sí. Hay que prepararse mentalmente, físicamente, para... Y abdominalmente también. Y abdominalmente. Y estomacalmente. Y estomacalmente, para hacer de todo. Porque todo se puede hacer con moderación y poder disfrutar las navidades, estos días festivos, sin tener que molestar al médico. Porque si molestan al médico es porque se sienten malito, ¿verdad? Sí, claro, claro. Así que vamos a ver si podemos hacer de todo con moderación y evitar esos excesos. Así es, doctor. Moderación y imprudencia en la palabra. Y como siempre, los recalentados, doctor. Recuerde que el 25, el día de San Recalentado. De su recomendación, por favor. Y también recordarles también que hay mucha gente que dice, tómate tal cosa que es un protector del hígado, que con esto no te va a dar resaca. Y entonces uno se lo toma creyendo y bebe el doble. Y entonces al otro día amanece doblemente peor. No hay nada que vaya a evitar una resaca por exceso de alcohol. No hay nada que vaya a evitar una gastroenteritis por exceso de comer muchísimas cosas en esto. Nada nos puede salvar, la moderación. Nada nos puede salvar, la moderación. Ahora, lo que sí le aconsejo para que disfrutéis es que usted hace un trancazo, ¿verdad? Lo dice. Si el día 24 tú vas a comer puerquito, vas a comer moreguandule, pastel en hoja y todo. El día 25, olvídate de estar calentado y tómate una sopita, una ensaladita. No, doctor, no creo como que eso es mucho. Pero ya te gozaste el 24. Ay, doctor, y los insaciables, ¿para cuándo? Pero, doctor, vamos a recordar, doctor, para, ¿cómo, Alex? Ha dicho que el calentado sabe muchísimo mejor que la del mismo 24. Es verdad, doctor. Se le sale un cibado a Alex. El cerdo sabe mejor el 25. Todo sabe mejor al otro día. Pero entonces, doctor. Porque las bacterias fermentan la comida. ¿Qué? ¿Es la bacteria lo que sabe bueno? Da sabor, sí, da sabor. O sea, que es la bacteria lo que sabe bueno, tú estás diciendo, doctor. Seguro que sí. Doctor, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que...? No es lo mismo tú comerte una longaniza o un chicharrosito en la calle, en Villa Mella, que hay que hacer en tu casa con un aceite limpiecito y todo. Es verdad. El sabor es diferente. Mira. Son todas las bacterias que tiene ese aceite, todas las cosas que tiene, las manos que le ponen los clientes. Pero eso es lo que es el saborcito, doctor. Eso es bueno. Eso es bueno. Yo no digo que no. Digo que sea con moderación. Y si comes tú con exceso, vas a tener problemas el otro día. Oíste, Diany, ya te quedas de esa hambre. Y usted, como es recalentado, recalentado, hay que hacerlo bien calentado. No un calientico, ¿no? Hay que calentarlo. Diga dos minutos en el microondas. No, eso no es nada del microondas. Nunca microondas. No, nunca hay microondas. Una olla, un caldero, usted lo calienta bien ahí, hace un sandwichito con el... ¿Cómo se llama el pan? Con el pan baguette. Ah, no, con la telera. Con la telera. Con la telera. Tú sabes lo bueno que es un sandwichito de cerdo o de pan. Y con ensalada rusa adentro. Y ensalada rusa adentro. Con pan con la telera, de verdad. Pero calienta más bien eso. Ay, sí, es así, es así, mi querido doctor. Bueno, pues vamos a empezar a recibir las llamadas para nuestro querido doctor Alberto Santana. 540-165-809-540-165. Acá en el H09. Sus preguntas para el doctor Alberto Santana. Aprovechenlo ahora porque ahí vienen los días de Navidad, los días de llenura, los días de digestión y todo lo demás. Buenas. Saludando. Hola. Doctor, una pregunta. Para estas fiestas, ¿es bueno proteger el estómago cuando uno sabe que va a comer duro? ¿Qué es bueno tomar? Sí, mira, ya dije, verdad, que no hay ningún medicamento, no hay ninguna medicina que te va a proteger. Ahora, una comida austera y una comida... Y al principio, por ejemplo, el alcohol se metaboliza en el estómago en 90%. Si tú tomas tu primer trago muy rápido o te tomas el segundo trago más rápido todavía, en menos de una hora, ese alcohol va a subir rápidamente el cerebro y te va a producir un adormecimiento, te va a comenzar a poner malito. Así que el primer trago, tú ya lo tomas despacio, lo conversas, lo hago un poquito y ya con el segundo trago va a tener mejor capacidad de absorber el alcohol. O sea, que comienza despacio y después tú vas a tener más. Si comienzas a beber rápido, rápido, no vas a terminar la noche. Con respecto a la comida, vamos a comer una sola cosa primero y luego después tú puedes mezclarla, ya cuando el estómago esté preparadito. Pero no comienzas a mezclar dulce, grasa, arroz, ensalada, todo junto. Comete tu puerquito primero, que es lo que más te gusta, ¿verdad? Y te va a dar sabor. Y después de eso tú coges un pastelito en hoja y después puedes comerte un morito de guandule con la misma salsita del puerquito y eso. Pero si comienzas a comerte en el mismo plato, todo junto, va a ser más difícil para el estómago asimilar todo eso, porque tienes que separarlo en el estómago, va a trabajar mucho. Come poco a poco una cosa y luego otra. Ah, ese es mi problema. ¿Tú eres la que te sirve? ¿Y yo? Hay un bufé que tiene 30 cosas. Yo me sirvo de las 30. Y yo habito gente que se sirve de las 30 cosas. Así soy yo. Y nunca me va a mí sirviéndome tres. Yo me sirvo dos o tres cositas. Puede ser que repita luego, pero no me va a poner todo en el mismo plato. ¿Qué es lo que tú vas a decir? Todo que viene en vez de 30, se sirve 40, porque ya repite. Ya, ya se barbarelo. Doctor, ¿usted sabe por qué no se sirve de las 30? Porque usted es un distinto. ¡Ah! ¡Están lindos! Hola, buenas. Buenas noches. Adelante, joven. Doctor, una pregunta. Mire, yo estoy en este cooperado. ¿De? Hay un pequeño mito con que la carne de cerdo no se la puede comer, porque tiene germen, hay que chulo para acá, y el licorio, ¿cómo tengo por instalar? O sea, esto de aquí, me lo que yo le mandaba a comer de todo. Actualmente, porque ahí viene el cerdo, y en el 24, el uno pasa el cerdo no comiendo cerdo, y está a nivel de pollo. No, en realidad, el cerdo es una buena carne, el cerdo es buena carne, tiene buen sabor, y eso es un mito, eso es un mito de que el cerdo es... Ahora, hay enfermedades que la transmite el cerdo, que si no se cocina bien, si no está bien cocinado, puede producirte una infección que se baja al cerebro, y entonces se produce daño. Pero un cerdo es puya, bien cocinadito, bien. Ahora, la carne de cerdo cruda tiene más posibilidad de infectarte que una carne de res cruda. Perfecto. Buenas. Hola. Buenas noches. Buenas, doctor. Es cierto que si antes de uno tomarse trago, si uno ingiere grasa, el alcohol es más digerible. Eso es cierto. Ahora, no creas que porque tú te comes el cuerrito de carne vas a aguantar dos litros de ron. No. Ahora, el alcohol se absorbe en el estómago. Si tú tienes una capa protectora de grasa, va a absorberse más lento. Pero la cantidad de alcohol al final del día va a ser la misma y te va a producir daño. O sea que no, lo que no quiero es que tengan la idea de que yo me voy a tomar, antes había unas pastillitas que se llamaban lufa metichol, que yo me tomo una pastillita de lufa metichol y el alcohol no me hace daño. Eso es falso. No hay ninguna pastilla, ni ninguna grasita que te va a evitar los excesos del alcohol. Si te tomas más de 60 gramos de alcohol, o sea, tres tragos en una hora, te va a producir molesta, te va a producir problemas. No todo el mundo absorbe igual. Hay personas que pueden aguantarte un litro de ron y otras personas que con dos traquitos te hace emborracha. O sea, tienes que ver cuál es tu capacidad y saber cuándo parar. Lo importante es saber cuándo parar. Gracias. Siempre a su orden. Buenas. Buenas. A Mauri, felicidades. Y a Vivian también. Gracias. Merengueros que cumplieron años en el día de hoy. Oye. Dime, que la gente no es cero. Que el alcohol, que lo que hace el año es el jugo. El jugo se lo quita a uno. El alcohol es que le hace el año y no le animo a otro a hacerlo todo. Así es. Así es. Doctor, y dígame del mito que hay entre las mujeres principalmente, que si le echan di que el limoncito a la comida, diga que uno engorda menos. No, eso es falso. El limón da un sabor, pero ni te mata la bacteria, ni va a engordar. ni la grasa. Ni la bacteria, ni la grasa, ni nada. Y de que no, déjame comer chicharrosito con un chile de limón. Y le echan un limoncito. Y que eso me ha matado. Ya no me engordaba. No, ese es falso. Eso es un mito. Eso es un mito. Eso es un mito, malaguetón, déjame comer esa fritura, atento al limón, por favor, déjame tomar otra llamada. Ahora, el sabor. Y en mi caso, no me da gripe. Exacto, usted sube la defensa. Buenas. Buenas. Hola. Buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, yo soy operada de la vesícula y noto que cuando tomo un jugo verde, normalmente uno se lo toma sin colarlo, pero me asenta malísimo. ¿Es normal o debo colarlo? No, no, no importa que lo cueles o que no lo cueles. Hay muchas cosas de esto. Mira, ¿qué tiempo usted tiene que operar de la vesícula? Bastante, desde el 2008. Bien, entonces no es por la vesícula. Lo que pasa es que el hígado es el que produce la bilis y la vesícula es almacén de bilis. Al principio, las primeras tres semanas, tal vez tres meses, después de la vesícula es posible que el hígado no produzca la misma cantidad de bilis que la vesícula tenía almacenada. Pero después de los seis meses tú debes de vivir una vida normal. Ahora, hay cosas que a uno le caen mal y a otro le caen bien. Entonces, antes nosotros los gastroenterólogos teníamos en nuestro escritorio unas dietas, dieta para la úlcera, dieta para la gastritis, dieta para la hepatitis. Hoy en día sabemos que no hay ningún alimento que le haga daño a todo el mundo por igual. Entonces, le decimos, evita las cosas que a ti por experiencia te caen mal. El jugo verde tiene una combinación de muchas cosas. Tal vez esta combinación a ti se está cayendo mal. Si te gusta colado o si te cae bien colado, entonces cómetelo, tómatelo colado. Pero no es que te va a hacer daño o que le va a hacer daño a todo el mundo porque no lo cueles. Yo, por ejemplo, yo no lo cuelo, mi esposa lo cuela. Entonces, a ella le gusta sin colar, a ella le gusta colado, a mí me gusta sin colar. Pero a mí me gusta sin colar por toda la fibra que tiene, es más saludable. Pero si te cae mal, no te lo sigas tomando. Igual con la intolerancia a la lactosa. Hay gente que se toma su leche y le cae bien, otros que la leche le cae mal. Entonces, evita las cosas que a ti por experiencia te caen mal. Ok, gracias. Otra llamada más para el doctor. No, agradeciendo por ella, a mí me sé que la interprete. 540-15-809. Buenas. Buenas. ¿Sí? Está bien, con la llamada para allá el doctor contestó mi pregunta. Ah, qué lindo. Está bien, gracias. ¿No tiene ninguna otra inquietud? No, está bien, gracias, pasen buenas. ¿No le va a desear Felina Vida al doctor tampoco? No, pero por supuesto, profesor, Felina Vida para él y todos ustedes. Felina Vida para ti y disfruta esta Navidad con moderación. Ay, qué rico, ¿no? Vamos a ver una siguiente llamada para el doctor Santana. Vamos a ver o a... ¡Alo, buenas! ¿Alo, buenas? Sí. ¿Aló? Sí, doctor, yo quiero saber qué es lo que hace que a uno o a algunas personas le produzcan tantos gases en el estómago si la persona, en este caso yo, está alimentándose correctamente, no deja espacios entre comidas y está evitando los alimentos que le producen gases regularmente a la gente. Entonces, en estos días tenía un dolor enorme, fui al médico y me... lo que me indicaron fue, lo que me diagnosticaron fue que tenía cúmulo de gases en el ciego. que era un dolor terrible, entonces, ¿qué voy a comer? Bien, tú puedes comer todo lo que te apetezca, pero vamos a ver por qué se producen los gases. Todo el mundo produce gases y hay comidas que fermentan más que otras. Por ejemplo, de las frutas, el tamarindo, la chinola, la piña, fermentan mucho dentro del cuerpo. Los vegetales, el brócoli, el coliflor fermentan mucho dentro del cuerpo. Los granos enteros, la bichuela principalmente, fermenta mucho. El aguacate fermenta mucho. De los víveres la batata fermenta mucho. Doctor, todo lo que me gusta fermenta mucho. ¿Y qué voy a comer? Bien, te lo puedes comer. Entonces, ¿cómo te lo vamos a comer? Vamos a comerlo despacio, porque otra cosa es cuando uno comienza a comer algo que a uno le gusta, comienza a comer mayor cantidad, pero también comienza a masticar muy rápido y se lo traga. Entonces, ahí viene una cosa que se llama aerofagia, que es que uno comiendo rápido y comiendo algo que a uno le gusta lo saborea tanto que traga aire. Entonces, esa es la causa número uno. Otra es que tu hígado o tu páncreas no estén produciendo suficientes enzimas para lavar esta comida y te produzcan esto. O sea, que hay que descartar, que hay que hacer unos análisis de la amilasa, la lipasa y la bilirrubina para ver cómo está tu secreción de hígado y de páncreas. Entonces, aprender a comer despacio, masticar bien y después de eso entonces debes de ir a un gastroenterólogo para ver qué está pasando porque sí hay soluciones. Hay muchos medicamentos en el mercado que evitan la producción de gases que tú pedías a la farmacia y compraste un antiflato lento en estos días. Me indicaron eso pero no me voy a pasar la vida bebiendo eso. No, hay que ver el por qué te está produciendo eso. Hay que ver las causas, las comidas, cómo tú comes y la producción de enzimas que ayudan a la digestión. Algo está pasando contigo que no está digeriendo bien la comida. No, está bien. Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, ahí estaba la inquietud de la joven. Gracias, mi querido doctor. Gracias a ti, Gachi. Bueno, el doctor Alberto Santana que ha estado con nosotros aquí en este programa el mismo golpe. Problemas de memoria. Recebrex. Para la memoria, la fatiga extrema y el estrés. No lo olvides. Recebrex.